si porfirio tengo que grabar porfirio sí 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 ya me contaste esa historia de cuando eras joven y le bajaste la vieja tintán sí porfirio ya me lo contaste oye tengo que grabar adiós sí sí no aún no cuelgas tienes que apretar al un botón en la pantalla hay un botón que pero no por frío ahora quieres pedir una pizza no aún no aún no me cuelgas porfirio bueno pues adiós te bendiga porfirio bye perdón perdón humanos infelices este hola yo soy macalacaca su pinche líder espiritual mamasté santo patrono de los jodidos suscríbete a este canal porque siento rico miren mira mira suscríbete síbete a oye sí que rico ya vieron así que suscríbanse perros estaba hablando con porfirio muñoz ledo muchos no saben de hecho no lo quería decir es mi es mi tío abuelo porfirio muñoz ledo es mi tío abuelo este es primo de la de la de la media hermana de mi abuela no sé si se entienda si está complicado lo sé es como regresar al aire del álgebra y casi me da un infarto pero así está de complicado pero si es mi pariente porfirio muñoz ledo tengo contacto con él este y pues qué puedo decir qué puedo decir este hoy en la cámara fue ayer fue ayer ayer en la cámara de diputados el señor porfirio muñoz ledo que tiene seiscientos ochenta años sirviéndole a la patria siendo un político justo este brinco por todos los partidos políticos eso sí pero compas este sujeto está metido en la política desde que desde que chabelo iba al kinder compa y eso es hablar demasiado este porfirio muñoz ledo ayer mandó a chiflar a su mauser por así decirlo a todos los diputados les dijo ches morros nalgas miadas en mis tiempos esto no se hacía compas es que porfirio muñoz ledo es uno de los últimos dinosaurios de la política mexicana compas a este sujeto no le cuentan nada él estuvo ahí más sabe el diablo por viejo que por diablo hijo de la chinga bueno escuchemos a continuación pues cuando porfirio muñoz ledo mandó a chiflar a su mauser a todas las bancadas de todos los partidos políticos se subió a mi altar se subió a mi altar y apuesto que al de ustedes también escuchemos porque está marcando progresivamente cuando es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios hasta los aparatos se sonroja ya vieron amigos ya vieron chiquitines que la política también es diversión vengan acompáñenme todos a ver la política mexicana infelices porfirio muñoz ledo básicamente pues hizo lo que viene siendo ahora sí que yo te vengo manejando lo que viene siendo la fantasía de todo godín no manda mandar a chiflar a su mauser a todos me encantó como dijo ching en a su madre qué manera de legislar de qué manera de legislar estos no sé ustedes somos infelices pero yo necesito ver esta mierda otra vez siento que me alimenta el alma escuchemos otra vez no progresivamente cuando es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios hasta los aparatos se sonroja no se van a sumar por esto es muy bueno ahora sí como dicen los teletubbies otra vez otra vez otra vez tú y toda tu y toda tu y totilla tu bichorizo veamos otra vez veamos veamos pero desde acá compas homes vamos cacaro chinguen a su madre qué manera de legislar a huevo pues que está están frente a por frío muñoz ledo este sujeto no le cuentan nada este sujeto le limpiaba los mocos salinas de cortar y compas así así está el asunto humanos infelices este ese es un tema que ahorita muchos traen es un tema muy importante está comicón pero en medios ahorita por ejemplo en twitter este se están comiendo de por si no es santo de su devoción de nadie un tal cayó de hacha ustedes conocen a este influencer por así decirlo este en este momento es trending topic cayó de hacha y yo por pinche curioso por pinche chismoso dije a ver le voy a hacer clic resulta más infelices que este sujeto cayó de hacha que pues salió en la lista de los chayoteros según eso la empresa de medios de comunicación de cayó de hacha que básicamente es una página de internet y con 34 empleados recibió 49 millones de pesos por parte de peña nieto este y a pues por eso es medio famoso este cayó de hacha este y tengo un programa en radio fórmula y la chingada de hecho yo lo conozco el sujeto es este pues eh una de las personas más atacadas porque porque básicamente atacan ellos atacan sin tanta razón que fake news que esto que el otro ándale que pues a a cayó de hacha en este momento este les están todos encima de él eso es gracioso porque es gay así que bueno eh enfocados en el tema este el presentador cayó de hacha este acosó e insultó diciéndole borracho e intoxicado al periodista eh Moreno Chávez director de pájaro político ah pájaro político yo pensé que animal político es lo mismo porque yo en el video que subí hace tres horas dije que era de animal político perdón me equivoqué era de pájaro político este y este mismo medio que es el medio del revista polemon que son super de la 4T y todo por hacer lo que muchos harían negarle el saludo este yo ya vi este video no se los voy a poner porque no me gusta como a poner un video donde la gente es acosada pero en el video se ve que pues que el video es grabado por Chumel Torres por Chumel Torres perdón ay me traccionó la mente es grabado por cayó de hacha este y se ve que pues con su celular cayó de hacha está grabando a este señor el señor ni lo pela y cayó de hacha se desespera y dice está borracho está borracho cuando se ve que el señor pues está en su pedo básicamente no le hace caso porque porque es cayó de hacha porque quien le hace caso a cayó de hacha este entonces este pues los medios se le fueron ya cayó de hacha por acosador este la gente comienza a sacar sus memes cayó de hacha no es un tatatán podría ser un tatatal podría ser un tatatal tatatal pero nunca un periodista bueno bueno y estas son las palabras de maca escuchen que por cierto esta mujer este me preguntan que si es algo mío porque también se llama maca pero ella es m a c a y yo soy m a k a ella es maca y creo que escuchen como mandó a chiflar a su mauser a cayó de hacha este el los periodistas están atacados entre ellos esto nunca se había visto manos infelices quiere decir que hay un cambio de régimen este escuchemos las palabras de maca que me encantaron este déjenme ver si se alcanza a ponérselos y si se alcanza escuchemos y entonces estaba cayó de hacha pero él está entre los trescientos no está en la lista de los trescientos estuvo invitado y ahí se encontró a daniel moreno un periodista cabeza de animal político que si está dentro de la lista de los trescientos y que bueno pues ha dado a conocer investigaciones muy importantes animal político la verdad la estafa maestra entre entre la verdad es que si la gente fondea para que pueda seguir con este periodismo le voy a adelantar en la parte donde se le deja ir a cayó de hacha le gusta tener la opinión poco popular para provocar y a veces está bien no tener la opinión poco popular puede abrirte es un poco la visión no en este caso exactamente es un provocador nato solamente que pues se equivoca mucho más de lo que acierta y eso pasó ayer que decidió grabar y acosar a daniel y seguirlo porque no lo sabe no este es el vídeo bajito de la de la buen maca que este sí maca no sé si es hombre o mujer no es falta de respeto simplemente no sé si es hombre o mujer creo que es mujer este así que a maca le mando un saludo por decirle sus verdades a este el buen callo de hacha este en esta parte no lo dijo pero en otro vídeo básicamente pidió su muerte pública no como dijo su muerte pública no su muerte mediática no sé qué dijo pero se le fue a yugular porque ya mucha gente ya no soporta a estos a estas personas que básicamente están en contra así del nuevo gobierno y pues la gente se enoja porque algunas veces tienen mentiras y son provocadores ensucian el buen debate eso fue todo humanos infelices yo fui Macalacaca comparte este vídeo un saludo a Porfirio Muñoz Ledo y no se vayan a donde los mando comparte este vídeo suscríbete dale like comenta lo que sea adiós